de la mañana, 32 minutos, 22 grados 5 la actual temperatura, estamos abriendo aquí el espacio del desayuno. Como decíamos, Rodolfo, uno de los médicos veterinarios que más conoce de producción en toda la provincia de Buenos Aires. Exactamente. Generosa de su parte, pero sí, por una cuestión de almanaque hemos juntado bastante experiencia. Y de generaciones, son varias generaciones de veterinarios y muy destacados todos. Y el trabajo, como siempre digo yo, Dios ayuda al que ayuda. Entonces, gracias a Dios y a uno que se ayuda, se avanza en todos los frentes que son muchos en esta vida agitada que llevamos los humanos en esta etapa evolutiva. Bueno, el desayuno es presentado siempre, pese a todo, siempre es presentado por el Plaza Hotel. Exactamente, la gente del Plaza Hotel que nos está acompañando desde Pinto 438, con la posibilidad justamente de ir a compartir por allí un buen momento, pasar... Buen restaurante, ¿eh? Exactamente. Un buen restaurante, un buen almuerzo, una buena cena, y también, por qué no, durante cualquier momento del día ir a tomar algo a la confitería, el desayuno realmente maravilloso. Para esta hora viene muy bien, muy cerquita, Pinto 438, hacer, por qué no, una pausa durante la mañana, pasar, tomarse un café y seguir viaje, ¿no? ¿Sabe cuál es el menú para hoy? A ver, ¿cuál sería? Hoy al mediodía, 300 pesos el menú, incluye una bebida que puede ser agua o gaseosa, milanesa de pollo con papa frita, me parece que voy a ir yo a comer eso. Sí, sí, la verdad que es muy bueno. Milanesa de pollo con papa frita, hoy 300 pesos, y como sugerencias, merluza a la espinaca con papa natural y postre de la semana, mousse de chocolate. Todo esto en el Plaza Hotel, Pinto 438, teléfono 442-71-80, un abrazo grande para Miguel Ángel Mazón y para toda la familia. Ya después, Jorge se encargará también de saludarlo, pero personalmente. Correcto, sí señor. Doctor Villalba, básicamente, como para entrar un poco en tema, ¿cómo se presenta el actual contexto para la ganadería, para la producción ganadera? Bueno, si lo marcamos en lo económico, no está mal porque China tracciona, primero traccionó sobre la vaca de refugio, o sea, la vaca que sale del sistema productivo. La que no comemos nosotros. Bueno, y a veces, otras veces se la comen... Como conserva. Exacto. O en la carne picada, o en... bueno. Pero después traccionó sobre la vaquillona, porque se acabaron las vacas que estaban a la venta, después llegó a traccionar sobre el novillo, y como el gigante asiático va a seguir traccionando, las perspectivas, si el marco económico acompaña, son buenas. Sin duda, en algún momento se tendría que calmar esta furia impositiva con que se ha iniciado el nuevo gobierno, pero porque si no sacan de la jugada al productor, porque no consideran lo que son los gastos productivos, como los fracasos productivos, de los cuales la ganadería es de los sistemas que menos lo sufre, porque es muy estable. No es tan rentable como la agricultura, que tienta a mucha gente, pero, como decía nuestro recordado ingeniero Galacia, es una timba, como en el mal decir del de un fardo, pero es como una apuesta, pero de cada 5 años hay uno que es bueno y los otros, de hecho, creería haber leído que la mitad de la siembra de este año pasado fue siempre a crédito, porque no queda un resto, siendo que el crédito en Argentina, en todos lados, pero sobre todo acá, es muy caro. O sea que el margen está muy acotado, y cuando no se contemplan, y el Estado del socio bobo cobra de lo que uno vende, ahora sí, te fracasó la cosecha, ni saludos te da, o sea, arreglate, ¿no? Así que las perspectivas ganaderas son buenas dentro del marco económico mundial, y si ayuda o acompaña la política económica nacional, va a ser en buena hora y yo creo que de buenas perspectivas. Bien. Comentábamos recién con Claudio en la pausa, o antes de la pausa, lo que tiene que ver con las jornadas realmente de mucho calor que se están viviendo, bueno, ¿cómo afecta el calor a la producción ganadera? Sí, sin duda le llaman estrés calórico, también afecta a las personas, estamos todos al tanto de eso. Nosotros empezamos a nuestro grupo de clientes a avisar a fin de año, porque ya lo habíamos visto, y porque en otros años había habido episodios, a estos grandes calores se les suma a veces algunos elementos que están en el pasto, unos hongos que se parasitan, por ejemplo, la festuca, que es un pasto muy difundido en nuestra zona. Se usa mucho. Claro, pero también a otras gramíneas, como un reygras anual, y eso, ese hongo produce una toxina que ataca el centro de regulación térmica de los animales. Esto no es nuevo, o sea, ahora se le ponen números, pero yo me acuerdo hace, si les digo, 20 años, en un campo acá cerca de Fulton, me contaba el encargado que en la costa de una laguna, un día se murieron 18 vaquillonas, sin moverlas, sin tocarlas. O sea, era eso, nada más que todavía no se había avanzado tanto en diagnosticar exactamente qué pasa. Nosotros, eso es muy difícil de manejarlo, porque lo que sea ese hongo en el pasto va a estar, según el año sea, son pequeños elementos climáticos que por ahí acompañan, y este año está más que el año pasado o menos, así que si se juntan, ley de Murphy, y se van a juntar, claro, varios elementos, se producen accidentes, y de hecho hemos tenido varios, ustedes creo que los habrán referido. Justamente, les iba a comentar que la semana pasada veíamos un informe que había publicado el diario El Eco, bueno, distintos puntos de la provincia de Buenos Aires, incluso aquí en la cuenca del Salado, donde se registró una mortandad importante de Hacienda. Muy importante, acá en Procuraduría Tandí se murieron 40 animales, de una dotación que yo creo que andará, no sé, tal vez en los 400, o sea, en 10%, es brutal eso. Sin haberlos movido, sin nada, es simplemente la combinación de un día de calor, humedad, como decía el ingeniero recién, hablando del clima, por ahí no hay viento, y si se juntó con algún problema de estas toxinas que son distérmicas, podemos tener un accidente. Y ahí está la parte que decimos de prevención. ¿Cómo se lo previene? Poca gente, hoy en día vemos nosotros que plantea árboles, o sea, generalmente plantaron los abuelos de los que están ahora, y después las necesidades a veces obligan a que por ahí se hayan talado para generar divisas que no salen de otro lado, ¿no? Pero el hecho real es que hay poca reforestación, tengo que reconocer que Miguel es uno de los que pone árboles. Miguel Mazzone, gran forestador. Sí, digamos que no es el súper, pero es buen forestador. Tiene en cuenta las cuestiones. Exacto. Y entonces, si no hay sombra, van a ver, cualquiera que ande por la ruta, como decías, estas cosas que hablamos, primero, la ganadería, la sustentación económica genuina de nuestro país, no hay duda, junto con la agricultura. Todo lo demás son dibujitos, pero, o sea, que nos interesa todo. Y el que va por la ruta va a ver que al lado de un tanque está toda la hacienda. ¿Por qué? Porque el agua se evapora y para evaporar se toma temperatura. Entonces se hace una zona de menor temperatura alrededor de los tanques. La hacienda se amontana y pobrecita. Nosotros, ¿qué proponemos siempre? Hagan rebalsar el tanque o los bebederos, porque un bebedero rebalsado es dramático en invierno, porque el animal se entierra. Acá, no, pasa enseguida el agua. Entonces, toda la zona que uno pueda anegar va a ser una zona de frescura para un animal que no tenga sombra, ¿no? De hecho, este año, en un campo que nosotros visitamos, es muy importante el tema del estrés. Llegó un lote de hacienda de otro partido y, bueno, todo viaje, todo traslado significa un alto estrés para los animales. Pero encima llegaron un lugar nuevo, la aguada nueva, el pasto nuevo, y fue el único, los únicos animales que tuvieron alguna muerte por calor de todo, de 1.500 animales. O sea, cuidado con el estrés. Entonces, la gente que recorre, el que mete perros a la recorrida, o, bueno, por supuesto, nosotros evitamos trabajar animales en la manga porque la manga de por sí es estresante, pero si se le agrega maltrato o perros, que es una lucha continua que tenemos nosotros en el campo, se agravan cualquier tipo de condiciones. De hecho, el que tenga que por alguna cuestión trabajar hacienda, bueno, hay que cerrarla en las últimas horas de la tarde y trabajarla como 5 y media de la mañana, ya hay claridad, y liberarla ante las 8 de la mañana. La otra advertencia, que no me quiero olvidar, que la gente se asusta a veces cuando hay mortandad y trata de sacar los animales. Y es fatal eso. Porque están, siempre hay que... Los mueven en las peores condiciones. Porque, pero a veces en la desesperación por mejorarlo, y se cumple en la naturaleza, creemos nosotros, algún día se probará la ley de, le llamamos del iceberg. ¿Sí? ¿Qué es eso? Una vez mi padre me dice, me tenés cansado con el tal iceberg, ¿quién es? No, no, digo, del iceberg. Un octavo de la realidad es lo que uno ve. Si se murió un animal, hay otros 7 que están al borde de morirse. Si uno los mueve, entonces, sencillamente hay que abrir la tranquera, si están, siempre van a estar cerca de la guarda y se mueren ahí, dejar, hacer rebalsar enseguida agua ahí en ese lugar. En el caso de extremos, si se caen, mojarlos. La gente lo hace naturalmente en el campo porque tiene ese instinto de cuidar los animales, ¿no? Pero sobre todo prevenir, no hacer movimientos, tener, sí, la precaución de revisar sus regrases y otras gramíneas que el pasto miel, que es otro pasto muy común de esta zona. ¿Pasto miel? Sí. Ajá. Creo que es pastalum, dilatatum, que me disculpen los agrónomos, que para ellos soy de meterme en su quintita, pero ellos también la nuestra, pero con un sentido de interdisciplinariedad que después lo vamos a comentar, si en un momento hablamos de ese premio que nos dio una institución internacional. Ahora, en el próximo bloque vamos a hablar de eso. Vamos a molestarlo también, como buen veterinario que es, para ver cómo puede afectar al mercado chino el tema del coronavirus, que, bueno, es una cosa que está en lo que es a nivel internacional en todos los portales, pero acá hay algunas cuestiones. Obviamente el ser humano es lo que más uno le presta atención, pero qué pasa también con el mercado veterinario, qué pasa con el mercado chino en este caso puntualmente y se puede haber afectado de alguna manera. Considerando que China es el principal importador de carne de la Argentina, digamos. Sí, sí, bueno. Si contemplamos a la población de China, esto es una cosa que es minúscula, o sea, más allá de la trascendencia mundial y de que estén todos los portales, como dicen ustedes, y que se haya producido la primera muerte por el virus fuera de China. Fuera del país. Vamos a charlar en el próximo bloque de estos y otros temas con el doctor Jorge Villalba, médico veterinario. Vamos a estar hablando de este reconocimiento internacional que han recibido también. Temperatura. Seguimos nosotros en la radio y en el canal del ECO acompañándolos. 35 grados es la máxima prevista para el día de hoy. Estamos compartiendo el desayuno con el médico veterinario, doctor Jorge Villalba. Y, bueno, había quedado pendiente un poco, antes de irnos a la pausa, lo que tiene que ver justamente con, bueno, el coronavirus, esta situación que se está viviendo en China, principal mercado de la carne argentina. Bueno, ¿qué estima que puede llegar este a ocurrir por ese lado? Yo creería que no va a impactar demasiado por el tamaño de China, porque hay que ver que no es lo mismo, alguna vez leí de una... Voy a sacar un poquito el micrófono, usted no... Bueno, una epidemia de gripe, por ejemplo, bueno, piensen que la peste bubónica mató a la mitad de la humanidad en la Edad Media. Y después de una epidemia de gripe mató millones de personas. Hoy en día hay una tecnología ya desarrollada en todos los niveles que nos pone cubiertos de muchos problemas, o sea que ya están desarrollando las vacunas. El problema con el coronavirus, como decía recién la otra integrante del equipo que estuvo por acá, es que el humano generalmente no tiene... Es muy de los animales eso, ¿sí? Nosotros convivimos con el coronavirus porque produce diarrea en los terneros, o sea, tiene mucha implicancia en los animales. Pero el humano en general no tiene defensas, no tiene anticuerpos, o sea, memoria inmune contra el coronavirus. Sí, por eso es un poco más complicado. Pero con lo que se avanza hoy en día, la rapidez, el desarrollo tecnológico, uno a veces ni se lo sueña. O sea, por ejemplo, durante años uno decía, no, yo voy a ser diabético porque mi papá era diabético. Y hoy en día se avanzó hasta un punto, a partir del estudio del genoma humano, que fue en el 2006 más o menos, donde nosotros, los del bienestar animal, tuvimos la verdad que una alegría, porque cuando pudieron dilucidar cómo se constituyó el genoma humano, ah, 98,5% de coincidencia con algunos monos. O sea, son igualitos, pero 94% con los chanchos. De hecho, se usaban las válvulas de cerdo para problemas cardíacos. Bueno, y después, y el 92% con las ratas, porque resulta que todos los medicamentos de humanas se prueban en ratas porque tiene una similitud. Antes se veía la similitud en la respuesta. Ahora sabemos que al dilucidado el genoma nuestro, estamos ahí cerquita. Y yo siempre digo, y presten atención, chicos, porque es un revoleo de genes, y algunos van a tener más cara de primate, otros más cara de rata, porque seguramente estamos... O sea, que lo que ha avanzado la investigación, por ejemplo, ahora resulta que el diabético, más que por ser su padre diabético, no, tiene los genes para ser sanísimo. Por ahí tiene unos epígenes, que es una parte que los investigadores decían ADN basura porque no sabían para qué servía la soberbia humana y la extraordinaria. Y resulta que ahora se sabe que son los interruptores de la luz, así, esta enciende un gen, tum, diabético, tum, enfermedad de Alzheimer, tum, son... La epigenética es una ciencia que avanza a una velocidad. Y bueno, y hace 10 años atrás no se llovía. O sea que volviendo a la gripe esta, no creo que avance demasiado más allá de que sea agresiva y lo que sea. O sea, tampoco en biología uno puede decir 100%. Claro, no es matemática. Pero digamos, claro. Pero las posibilidades creo que son de que no van a avanzar demasiado. Usted decía que coronavirus es algo que ya se conocía en lo que tiene que ver justamente con sanidad animal, que son distintos especies. Son virus, virus. Son especies. Son virus. Sí, especies de virus, o sea, familias de virus, que tienen una particularidad, por ahí que atacan el sistema digestivo, el sistema respiratorio, en los animales. Pero resulta que, bueno, de hecho... Van mutando también. ...se lo capturaron a partir... La hipótesis es de los murciélagos. ¿Sí? Sí, sí. Y estamos hablando de mamíferos, sangre caliente, animales que yo les nombro recién los terneros. También nosotros los conocemos de ahí. De ahí a que de un día salte... Ahora, ¿por qué se produce? Bueno, las condiciones de estrés que nombramos recién, que son para todos los seres humanos, la mala alimentación, porque la contaminación ambiental es tan monstruosa que la gente, por más que se cuide, ingiere productos tóxicos, aunque sean en cantidad mínima, pero que se van acumulando. Así que cuando volvemos a la ley de Murphy, en un momento se juntaron dos o tres cosas y aparece. Pero ojalá, tal vez es más una expresión de deseo, no avance por el tema humano. Y a la vez, no creo que afecte económicamente a China. Estamos hablando con el doctor Jorge Villalba, médico veterinario. Habíamos hablado de un reconocimiento internacional que habían tenido el año pasado. Jorge, contanos de qué se trató, por qué esto de la cuestión multidisciplinaria, crees vos que fue una de las cosas que se vieron a la hora de este reconocimiento. Bueno, yo tenía conocimiento porque trabajamos todos los años en Palermo, y había una gran reunión que llamaban Premios CITA, que es Centro Internacional de Innovaciones Tecnológicas Agropecuarias, ¿no? Y el año pasado, habiendo fallecido nuestro querido Alberto Alacia, ingeniero ex-INTA, con el que trabajamos mucho tiempo, con Ignacio Villalba, él hicimos un equipo de trabajo que disfrutamos muchísimo el intercambio, y a la vez avanzamos mucho. Me acuerdo que su dicho era, no puede ser, dice, que a los 70, yo estoy aprendiendo, ¿qué me enseñó la facultad si estoy aprendiendo ahora? No, no, enseñó a aprender después de los 70, por ejemplo. Les enseñó a aprender. Exacto. Y bueno, hicimos un equipo de trabajo y se nos ocurrió presentar nuestro desarrollo, que era una innovación tecnológica puramente basada en tecnología de proceso, y eso simplemente fue el sorbo, que es un alimento, un verdeo de verano. Los últimos 60 años se pastoreó cuando tenía 60 centímetros de altura, porque es tóxico en algunas situaciones. Entraban los animales con 60 centímetros de altura. De 60 para arriba, ¿sí? Claro. Y nosotros, nuestra hipótesis fue, vamos a bajarlo a 15 centímetros. Dice Alberto, ¿se van a morir? Obviamente. Digo, tal vez que no. Porque se suponía que a los 15 centímetros había toxicidad. No, no, entre, sí, se suponía que entre el nacimiento y los 60 centímetros había toxicidad. Correcto. Que de hecho la había y ha matado cantidad de animales. Pero acá se juntaban dos o tres situaciones. La primera era que los semilleros han ido seleccionando los orgos menos tóxicos. Ajá. Y la otra, apoyada en la epigenética también, nuestra hipótesis era de que en esa altura no se podía activar todavía el gen que produce el cianídrico. Porque si lo produce a veces y otras veces no, alguien lo desencadena. Pero tiene que estar la información adentro. Quien en el interruptor de la luz, lo que hablábamos de epigenética, ¡tum! Este, pero a la vez, por atrás de eso había una experiencia de 20 años del ingeniero de Galacia que desarrolló el pastoreo precoz de verdeos de invierno. Sí, señor. Y lo hizo, lo hizo durante 20 años en 20.000 hectáreas. Nunca falló. No es de aplicación masiva porque los cambios de paradigma cuestan. Con el sorgo lo vemos que va puntualmente, aparece en un lugar y en otro. gente que se anima a hacerlo, pero cambiar lo que se hizo durante años entonces cuesta. Y bueno, en base a ese pastoreo precoz que le había desarrollado nosotros le dijimos y hagámoslo con el sorgo. ¿Se van a morir? Tal vez que no. Tenemos, volvemos a las tecnologías. Hay tecnología de laboratorio para decir ¿hay toxicidad o no? O sea, se investiga el ácido cianílico. Y a partir de eso obtuvieron ese reconocimiento. En 2008, claro, porque este instituto premia, dice, a los trabajos innovadores de aplicación práctica que mejoren la eficiencia de algún sistema productivo y esto mejoraba en todo, pero a la vez también premia a quienes arriesgan e invierten en investigación y desarrollo. En este caso, ¿quién arriesgó? Vicente Mazone. En este momento, después siguieron sus hijos, José y Miguel, con quienes seguimos trabajando, arriesgó para que metiéramos las vacas ahí. ¿Qué pasa si se mueren? Bueno, no se murieron. Eso fue en 2008 con una sequía tremenda y llevamos ya 12 años sin problemas y eso mereció que llegáramos a finalistas con un centro de investigación de suelos del INTA, monstruos, un equipo terrible y nosotros, nuestro equipo de tres moqueteros igual, o sea, por supuesto, llegamos a finalistas con ellos y el primer premio lo tuvo el INTA, pero nosotros tuvimos una mención especial a la investigación y a la innovación en base a tecnología de proceso simplemente, pero es el resultado de unir disciplinas y sobre todo experiencia y gana de trabajar más aporte del privado, o sea, una feliz coincidencia que se le llama, bueno, eso fue. Así que, sí, ahí nos... Estaba viendo acá unos videos, efectivamente, que me facilitó Rodolfo, de, bueno, Pastoreo Precoz, de Sorgos Forrajeros, Veterinaria Tandil, Estudio Ganadero, que es la empresa de Jorge. Exactamente, y los premios CITA que se entregan en el marco de lo que es la edición de Palermo. Sí, en el Salón Rojo ahí de, con cantidad impresionante de gente. Por ahí veíamos inclusive que uno de los que entregaba el premio, si no me equivoco, era... Aldo Chiesa, sí, presidente de en ese momento de Confederaciones Rurales de Argentina, y uno de los que evaluó nuestro trabajo, porque nosotros habíamos pasado siete días en Palermo, suficiente de Palermo, volver, era complicado, y una persona, cliente nuestro, que trabajábamos mucho en conjunto, le digo, por favor, andá vos a recibir el premio, me dice, este es un mundo de gente, y se sentó con el presidente de Aprecid, que era el que había juzgado nuestro trabajo, y que le dijo, bueno, este va a finalista, así que este, nada, fue una feliz coincidencia de varios factores, porque también nos tomó el trabajo de escribirlo, mandarlo, y hacer todo un procedimiento que a veces no es lo que más nos gusta a los veterinarios del campo, pero bueno. Fundamentación teórica de todo lo que hay con el campo, pero acá tienen motivos para hacerlo. Con mucho gusto, sí, y realmente, bueno, ha motivado, después, siempre digo yo, las cosas no se sabe de dónde terminan, las buenas como las malas. Claro. Canal Rural, aparentemente, o Grosito, uno de los dos, va a venir ahora en febrero, va a venir al plaza, como corresponde, porque es donde arranca todo, y vamos a hacer una videoconferencia online, o sea, de todo el país, o Sudamérica, y cualquier otro que se quiera sumar, porque los africanos, ahora, donde es originario el sorgo, compran semillas de sorgo acá, porque ellos perdieron sus genotipos, y ya no lo produjeron más, así que se les exportamos de Argentina, así que una firma que exporta al África va a estar también, que nos ha dado, a veces, sobre todo el año pasado nos dio variedades para hacer pruebas, pues seguimos nosotros trabajando el tema, porque creemos que es beneficioso para la ganadería del país. Jorge, te agradecemos mucho, bueno, te molestamos cada tanto, y la verdad que es un gusto recibirte acá. Es igualmente un gusto, sé que ustedes llegan a todos lados, porque sorprende los lugares donde los ven, y el que no está por radio también conectado, así que, casi no tienen límite, y hoy con la televisión online, ustedes no los paran a nadie. Bueno, gracias. Muy agradecido, todo el equipo agradecido. Y el duro del campo. Exactamente, innovando siempre. Gracias, Jorge. Gracias. Muchas gracias. El doctor Jorge Villalba, médico veterinario, generaciones de veterinarios y este trabajo multidisciplinario que hace que tengan reconocimientos como el que mencionábamos. Exactamente, nada más ni nada menos que premios cita año 2000.